Llegó el domicilio, ya vengo Pocho, llamadas a Juan Mecánico, es que me quiere ver la cara de estúpida, ¿no? Vamos a ver qué da, muy Juan Mecánico Cuando tu pareja deja el celular desbloqueado y llamas a ese contacto que se llama Juan Mecánico ¿Qué pasará? ¿Quién va a contestar? A, efectivamente un mecánico que se llama Juan B, su amante, su moza C, un distribuidor de metanfetaminas o de una tienda sexual La opción con más votos será graficada en 24 horas Ustedes le ponen el final a este ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Aló? ¿Qué va para atrás? ¿Le siguió sonando la chumacera en el móvil que tenía el carro? ¿Aló? Ya amor, ya llegó todo, ya lo pongo Sí, ya lo pongo la chumacita Y yo lo voy a usar ayer conmigo, no se hagan, no se hagan Oiga, ¿sabe quién vive ahí? ¿Quién vive ahí? El Zarco ¿El Zarco? Papi, compró esa casa, carro y dos motos ¿Qué va a querer? ¿Y qué está haciendo? Está largo, largo, largo Que está lavando plata, dicen Que nos pegue algo ¿Será? Uy, vamos a decirle Digámosle Don Zarco Venás Oiga, pero el Zarco le dio bien lavando plata Mire todo lo que tiene ¿Será que nos mete en el negocio? Vamos a decirle Don Zarco Zarco, ¿qué está haciendo? Uy, dinero No entren así Sin palabras No, que ya llegó diciembre Estoy acá lavando dinero Usted sabe Esta casa no se paga sola Ayúdenos, Zarco Nosotros también queremos emprender Oiga, don Zarco Pero entonces tienen que empezar como yo empecé Ustedes verán ¿Cómo no van a convocar a James? ¿Tienes que irse así? Dios, gomelo, regáleme una monedita Dios mío Que no saque la de mil Que no saque la de mil Que no saque la de mil Dios mío Saque la de mil ¿Qué me chirpen? No Ahora este me va a bajárselo del pasaje Vamos a ver qué es lo que tengo acá Pues estos gomelos es puras monedas ¿Y usted qué? Uy, dinero Sin palabras Gracias Pero usted cómo va a sacar un billete de 50 No, ese mal se fue ganadorcísimo No, menos mal salí de ese billete falso ¿Falso? Sí, va uno ¡Ay, Nero! Ese billete tiene un coco A estos pirón me robaron, Nero No, 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 no no ¡4, 5, 3, 3, 2, 2, 1 a.